del Teatro Auditorio Nacional, en conjunto con los oficiales UNED, Voto CR de la UNA en el Centro de Estudios Generales y el Canal UCR. En este debate presidencial convocado por CONARE, entramos a nuestro tercer bloque. Donde queremos generar un debate y confrontación de ideas para este segmento, invitamos a los reconocidos periodistas Ani Pérez y Ernesto Rivera. La dinámica de este segmento es la siguiente. Cada periodista podrá confrontar a un candidato durante cuatro minutos. Previamente y por feria se definió a cuál candidato confrontaría cada periodista. De este modo, ustedes van a tener la posibilidad de, después de que le pregunte al periodista, responderle. En esos cuatro minutos el periodista puede preguntar, por decirlo de alguna manera. Así que adelante. Bienvenido, doña Ani y don Ernesto. Arranca doña Ani con Otto Guevara. Adelante, Ani. Buenas noches, señores candidatos. Don Otto, en los noventas, su candidato a vicepresidente, don Telmo Vargas, levantó un polvorín precisamente entre universitarios al buscar reducir y racionalizar el presupuesto de las universidades. ¿Va a ser usted así de estricto con las universidades públicas? ¿Cómo hará o cómo plantea reducir o ser estricto en el gasto de las universidades? Bueno, las universidades tienen un ámbito de autonomía. Sin embargo, son fondos públicos. Y efectivamente, como fondos públicos que son, deberían dar cuenta sobre lo que hacen con estos recursos en temas administrativos. No nos estamos metiendo en el tema de la libertad de cátedra, en temas administrativos. Si hay excedente de gastos, esos gastos podrían eventualmente reducirse. Y eso es el llamado de atención que se le haría a las universidades para que se redireccione hacia lo que es ampliar, por ejemplo, la infraestructura educativa. Ampliar los cupos, por ejemplo, en carreras de cupos restringidos. Hay carreras de cupos restringidos. Esa es una de las quejas que hay reiteradas sobre el tema de las universidades estatales. Y lamentablemente, lo que tenemos hoy es un sistema muy injusto, donde personas que vienen de los colegios privados, que por el tema de que tienen acceso a una mejor calidad de educación, luego copan la mayoría de los cupos en esas carreras de cupos restringidos. Y las personas más pobres terminan endeudándose en CONAPE y estudiando en universidades privadas porque no pueden cursar la carrera que quisieran cursar. En el tecnológico, le doy un ejemplo. En el caso del tecnológico, hoy hay una gran demanda por carreras en las ingenierías, en informática. El tecnológico estaría en condición de ampliar dramáticamente su capacidad de cupos en esas materias, pero no tiene los recursos. Hay mucho desperdicio en las universidades en gastos administrativos que podrían canalizarse para que estas universidades puedan ampliar los cupos de las carreras que tienen gran demanda laboral. Ahora, ¿cree que hay alguna de las universidades que está duplicando carreras? ¿Hay alguna universidad que se podría fundir con otra? Cada una de las universidades estatales tiene su identidad. La Universidad de Costa Rica tiene su identidad, la Nacional, la UNED, ahora el Tecnológico y ahora la Universidad Técnica. No estoy promoviendo fusionar universidades. Lo que estoy diciendo es que debe revisarse el gasto administrativo y ese gasto administrativo, si hay mucha grasita y hay mucho desperdicio de esos recursos, no debiera quitarse a las universidades, debiera utilizarse para ampliar los cupos en las carreras, de cupos restringidos, para que más costarricenses puedan tener acceso a esa educación de calidad y que tiene gran demanda. Y ahí viene también toda la otra parte que es el calce entre la demanda laboral y la oferta educativa. Las universidades de alguna forma debieran ir ajustando su oferta educativa a esa demanda laboral para que los estudiantes a la hora de graduarse puedan encontrar un trabajo y no como sucede hoy, que hay muchos estudiantes que se gradúan y no consiguen trabajo. Luego de invertir cuatro, cinco, seis años estudiando en una universidad, que me parece que es injusto para los muchachos que están estudiando en esas condiciones, pero también un desperdicio de recursos de la sociedad. Personas que dedican tanto tiempo, recursos económicos, a estudiar una carrera que luego no les permite acceder a un puesto de trabajo bien remunerado. Don José Miguel Corrales, en el primer debate, utilizando la misma lógica, dijo que sería capaz de cerrar la escuela de filosofía si esos recursos se podían utilizar en estudios de tecnología. ¿Está usted de acuerdo con eso? No, no estoy de acuerdo con eso. Lo que estoy diciendo es que debemos hacer una reducción en el desperdicio que hay en gastos administrativos y ampliar cupos en las carreras de cupos restringidos para que hayan más personas pudiendo estudiar estas carreras que les podría inmediatamente colocar en el mercado laboral y mejorar sus condiciones de vida. Gracias, Don Otto. Muchas gracias. La siguiente pregunta sería formulada por Ernesto Rivera para Don Rodolfo Pisa. Adelante, Ernesto. Don Rodolfo, usted hablaba recién de la necesidad de entusiasmar a los muchachos con la educación. Acaba de presentarse el decimonoveno Estado de la Nación y revela un país mucho más desigual que hace 20 años, un país con un enorme escepticismo, un país donde la masa general de jóvenes tiene serias dificultades para acceder a un empleo y mucho más a un empleo de calidad. ¿Cómo entusiasmarlos con un país que va tan mal? ¿Cuál es su propuesta? Bueno, primero, entusiasmar en primer lugar al país, obviamente, y cambiar la situación que estamos viviendo. En primer lugar, tenemos en este momento en Costa Rica la mayor cantidad de pobres de nuestra historia. Nunca en la historia de este país ha habido tanto desempleo. Nunca. Nunca ha habido tantas personas desempleadas en este país. De manera que ahí hay un tema central y hay un tema de disgusto y de desfase de la sociedad precisamente porque observa esas condiciones. Y si agregamos a eso la brecha entre los que más tienen y menos tienen, que ha venido ensanchándose. Vea, por supuesto que eso también se transmite al educando. Pero las dos cosas hay que plantearlas cada una en su ámbito. En el caso de los jóvenes, detrás de los problemas de la educación, por ejemplo, de la deserción o del no completar la secundaria o la educación diversificada, hay por supuesto problemas económicos. Y ahí hay el programa de avancemos que tenemos que seguir, que antes se llamaba fondos de becas para la educación secundaria. Tenemos que seguir también apoyando el transporte. Pero no basta eso. Una gran cantidad de jóvenes deserta el colegio porque le falta la ilusión con el colegio. Porque dejó de ilusionarse con el colegio. Y entonces, vamos a ver, dame un chance. Entonces hay que ilusionarlos. Y para ilusionarlos hay que hacer un trabajo. Un trabajo con eso para que esos colegios tengan elementos que los ilusionen a partir de sus aspiraciones, a partir de su rebeldía, a partir de sus frustraciones. Sin eso, sin eso no los vamos a convencer de completar el colegio. Y por supuesto que encuentren que es una opción para mejorar su condición de vida. Que vean que sus hermanos que pudieron completar el colegio también pueden encontrar un trabajo. Y también pueden acceder a la universidad. Pero entonces ahí hay una tarea doble, Ernesto. En primer lugar, luchar contra la desigualdad, luchar contra la pobreza y luchar contra el desempleo. Pero al mismo tiempo, al mismo tiempo, ilusionar a los jóvenes también con la educación. Le hago una pregunta. Hay que incluir a los jóvenes en la sociedad. Los partidos políticos incluyen a los jóvenes en la sociedad. ¿Cuántos candidatos hay en su papeleta jóvenes? ¿Y en qué puestos? Bueno, hay muchos jóvenes, por supuesto, en las papeletas de diputados. En particular en nuestros, en primeros lugares, en cada una de las provincias, tenemos dos menores a 35 años. De manera que ahí hay un compromiso distinto a otros centros, a otros partidos políticos. Pero lo fundamental es ilusionarnos en la decisión de cómo debe ser el gobierno. Nosotros no tenemos que decirle a los jóvenes qué es lo que ellos deben hacer. Nosotros tenemos que trabajar con los jóvenes para que sean ellos. Que sean ellos los que nos permitan descubrir sus necesidades, sus aspiraciones, sus frustraciones, sus angustias, sus ilusiones. Y esas ilusiones tenemos que hacerlas nuestras. No desde la soberbia del adulto. Desde, desde el propio joven, desde sus propias ansiedades y desde sus propios valores. Muchas gracias. La siguiente pregunta se la formularía a Ani Pérez, a don Luis Guillermo Solís. Adelante, Ani. Don Luis Guillermo, usted ha hablado de la defensa de los pueblos indígenas. Tenemos casualmente en el país un diferendo muy serio. Que es, el pueblo térraba demanda que él hice con su gran proyecto hidroeléctrico, Diquís, que es el más grande de Centroamérica, o lo va a hacer. Y va a ser el más importante de este país. Va a arrasar, va a inundar el 10% del territorio del pueblo térraba con todo su material cultural, arqueológico, etc. Su defensa de los pueblos indígenas lo llevará a suspender, a cancelar, a eliminar el proyecto Diquís. Mire, lo primero que hay que hacer, doña Ani, y muchas gracias por la pregunta, es garantizar que se cumple con la consulta que los tratados internacionales y el convenio 169 de la OIT demanda aquí. Yo creo que el país no puede simplemente hacer lo que no ha hecho, que es impedir que esa consulta se complete. Y le digo que tiene que hacerse porque todavía hay mucho diálogo que no se ha llevado a cabo. Estos son temas en donde la opinión, no solamente en este caso de los indígenas, porque el territorio es suyo y está garantizado así por la normativa, sino también las demás personas en el área aledaña al territorio deben de tomarse en cuenta. Estamos hablando aquí de un proyecto que tiene consecuencias para toda la zona. Nosotros consideramos que esa consulta es fundamental y que en ese marco todavía queda mucho tiempo para, que no queda mucho tiempo para concluirla, sino que tiene que ser adecuadamente tramitada. Le contesto en cortito para que podamos conversar más. Por favor. ¿Por favor? ¿Pero qué decisión tomaría si la resolución fuera en favor del pueblo térraba? Suspende. Mire, es que si la consulta, una vez que haya sido completada, decide el pueblo indígena, los pueblos indígenas, que no conviene hacer esa represa, pues habrá que respetar la voluntad del pueblo indígena, los pueblos indígenas. No veo cómo podemos tener en esto un doble lenguaje. Ahora, me parece también que asumida esa posición, hay otros temas complejos en la zona que tienen que ser atendidos. No sé si usted está enterada, supongo que sí, porque siempre lo está doña Ani, que además de un problema del proyecto Diquis, hay un tema de posesión de tierras allí. Hay una gran cantidad de personas no indígenas que viven en esos territorios. Muchos de ellos son pequeños campesinos que tienen una posesión que no está pegada a derecho, porque no deberían estar ahí si llegaron después del año 77, cuyas necesidades también tienen que ser atendidas por el Estado. Entonces, no se trata simplemente de sacarlos y tirarlos a la calle. Me parece que ese es otro tema que genera mucha sensibilidad en la zona y que hay que compatibilizar con el interés nacional, los derechos de los pueblos indígenas y también la condición de estos otros costarricenses que también están allí y cuyos derechos deben ser atendidos. Muchas gracias. La siguiente. Ya que no se me ha vencido el tiempo, todavía puedo hacer un comentario adicional. Dale, dale. Yo siento también, doña Ani, a propósito de la represa hidroeléctrica, que hay otro tema que viene anexo a eso, que no tiene que ver con… Que usted dijo que estaba dispuesto a suspender. Sí, sí, sí. No, no, pero… A pesar de todo el daño económico que podría causar para este país. No, no, no. No, mire, daño económico y daño ecológico también sobre los humedales del terra. O sea, aquí estas no son decisiones fáciles, ¿verdad? Pero creo que hay que mantener claramente definidos los derechos y lo que establece la normativa. No, pero quería señalar el tema también de los campesinos y de los costarricenses en áreas protegidas, cuyas necesidades también tienen que ser atendidas. Gracias. Gracias, don Luis. La siguiente pregunta es formulada por don Ernesto Rivera a don José María Bellalta. Adelante, Ernesto. Don José María, usted ha mencionado reiteradas veces en sus respuestas. La necesidad de reformar el sistema de admisión de las universidades públicas, al que calificó recién como excluyente. ¿Cuál es su propuesta? Bueno, mi propuesta inicialmente es que abramos un diálogo franco, respetuoso con las universidades públicas, con participación de las comunidades universitarias sobre los contenidos de esta reforma. Yo tengo muy claro y he defendido muchísimo la autonomía universitaria. Está claro que el gobierno no puede imponerle a las universidades públicas un determinado modelo de admisión, pero sí creemos que un gobierno comprometido con este tema puede propiciar el diálogo. Por ejemplo, en el marco de la negociación del FES. No es lo mismo hablar en abstracto sobre la ampliación del presupuesto universitario que hablar fijando metas concretas de ampliación de la cobertura y sobre todo de brindar acceso preferencial a sectores socialmente excluidos, a minorías, a grupos sociales y económicamente en desventaja. Porque esto es un interés del gobierno. Si estos grupos siguen sin poder ingresar a la educación superior, se va a seguir reproduciendo el proceso de exclusión, de marginación, de empobrecimiento. Entonces al gobierno le interesa que las universidades den más oportunidades para poderle dar acceso a la educación superior a estos sectores. Y creo que ahí se puede entablar una negociación. También valoramos la posibilidad de impulsar una reforma constitucional. Si se diera el caso, que yo no creo que se daría porque he hablado con los señores rectores de las universidades, con miembros de los consejos universitarios, de las federaciones de estudiantes y hay conciencia sobre este tema. Pero si se diera el caso de que no hubiera posibilidad de un avance, plantearíamos seriamente la necesidad de impulsar una reforma a la constitución política para que en la constitución se establezca expresamente el deber de las universidades de establecer esas medidas de acción afirmativa, esas garantías de mayor ingreso a los sectores socialmente excluidos. Don José María, usted mencionó también la aspiración de tener un estudiantado y una juventud más crítica, más analítica, más crítica. Estamos viviendo uno de los momentos de mayor apatía, no solo electoral, sino de desánimo y también de superficialidad en algunos sectores de la juventud. ¿Cómo propiciar esa criticidad dentro de los estudiantes? Bueno, en el proceso educativo hay muchas cosas que cambiar. Por ejemplo, ahora en este gobierno se pagó una millonada en una consultoría a migotes del ministro, a migotes del gobierno para hacer un nuevo programa de educación cívica. Gastaron una millonada. Fue una contratación poco transparente, como todo mundo sabe. Y cuando uno ve los textos de ese nuevo programa de educación cívica, se reproducen los mismos errores. Quieren imponer una historia oficial, le dedican una página entera a la fundación del Partido de Liberación Nacional, pero no hablan de la historia de otras fuerzas políticas, no hablan, por ejemplo, de las luchas sociales que se han dado en Costa Rica en los últimos años, plantean una visión de la historia maniquea, reducida. Ese no es el tipo de educación cívica que queremos fomentar. Deberíamos fomentar un tipo de educación donde no se trate de imponer un texto, una historia oficial, sino que se pongan los muchachos a discutir con distintas visiones de la historia, a confrontar diversos textos y sacar sus propias conclusiones. Tiene que ver con los modelos pedagógicos, tiene que ver con los planes de estudio, tiene que ver con las formaciones de los docentes, tiene que ver con las actividades extracurriculares. Se van a reconocer espacios para la acción comunal, para la práctica del deporte, para el servicio social, para una formación verdaderamente integral. Un agradecimiento especial para el CINART, que también transmitirá este debate. Para cerrar este bloque, cada candidato tendrá dos minutos para el cierre y así poderse despedir de sus audiencias. Iniciaremos en el orden usual. Adelante, don Otto. Un sistema de educación de calidad, indudablemente, es la mejor herramienta para que pueda haber ascenso social y se pueda reducir la brecha que hay entre ricos y pobres. De ahí que eso debe ser una política de Estado. A la gente bien educada le podrá ser más fácil conseguir un buen trabajo, bien pagado, o eventualmente iniciar algún emprendimiento. Pero no sólo eso, sino que además, entre mejor educado esté un pueblo, más armado va a estar, más equipado va a estar para evitar caer presa de los cantos de sirena de gobernantes irresponsables que llevan a las sociedades a la bancarrota. Un poco lo que está pasando hoy en Venezuela. Lo que está pasando hoy en Venezuela debe ser visto con mucho cuidado por todos los costarricenses. Tenemos a un sistema de gobierno que está empobreciendo dramáticamente a la población venezolana, haciendo que los capitales suyan, el recurso humano se vaya. Es muy importante, nuevamente, que un pueblo, un pueblo educado, un pueblo informado, un pueblo que sabe qué produce riqueza y qué produce pobreza, es un pueblo que le va a decir no. Le va a decir no a esas políticas públicas empobrecedoras, a las políticas que están empobreciendo a Venezuela, a las políticas que están empobreciendo a Nicaragua, a las políticas que han empobrecido durante más de casi 50 años a Cuba. Es muy importante tener esto presente. Un pueblo educado jamás será gobernado por personas como estas que empobrecen a las naciones. Muchas gracias. Estamos en el segundo debate presidencial convocado por el Consejo Nacional de Rectores. El día de hoy podemos darle ejemplo a Costa Rica desde el Teatro Auditorio Nacional y no perdamos esa oportunidad. Don Rodolfo, usted tiene la palabra. Adelante. Muchas gracias. Costa Rica pasa por un momento muy difícil. Tenemos, como decía antes, un aumento significativo de la gente que vive en la pobreza, de la gente que vive desempleada, de las aspiraciones de este país, un desmantelamiento y casi destrucción de la caja costarricense del Seguro Social, de las instituciones fundamentales de nuestro país. Tenemos también una desesperanza generalizada. Quizás por encima incluso de cada uno de los problemas graves que enfrenta cada familia, que enfrenta cada costarricense, hay fundamentalmente un problema de desesperanza. Nosotros tenemos que volver y devolverle la esperanza. Eso no va a ocurrir de la noche a la mañana. No será un discurso el que le vuelva la esperanza a los costarricenses. Serán acciones concretas, logros concretos, compromisos concretos con la población. Nosotros no prometemos un cambio radical, ni resolver todos los problemas en cuatro años. Lo que sí podemos prometer y prometemos es que dentro de cuatro años Costa Rica estará mejor, mucho mejor. Costa Rica no se merece cuatro años más de un mismo partido en el gobierno. Cuatro años más que podrían empobrecer aún más a este país, que podrían incluso afectar todavía más la distancia entre los que más tienen y los que menos tienen. Nosotros tenemos que volver a ilusionarnos, volver a ilusionarnos con la cultura, con la educación, con la salud, con la agricultura, con el apoyo a nuestros jóvenes. No se trata entonces ya de seguir coleccionando tratados. Se trata de ayudarle a los productores a ser más competitivos y tener un país que se ilusione de nuevo, que se la crea. Nosotros no la creemos. Nosotros queremos que los costarricenses se la crean. Y para que nos la creamos todos, para que unamos a todo este país, tenemos que empezar a pensar menos en las ideologías y mucho más en las propuestas concretas y en el desarrollo de los valores que Costa Rica han hecho grande a Costa Rica en el pasado. Gracias, don Rodolfo. Tiene la palabra don Luis Guillermo Solís para despedirse de la audiencia. Muchas gracias. Nuevamente agradezco al Conare y a todas las personas que nos han acompañado, a doña Ani, a don Ernesto, en este debate. Y yo quisiera, en vista de que hemos hablado tanto de historia esta noche, decir que Costa Rica ha sido un país sabio en el desarrollo de su historia y a lo largo de ella ha habido dos grandes pilares sobre los que se construyó la república. Uno fue la educación pública, el otro la seguridad social. Esta conjunción de educación y seguridad le dio a Costa Rica una viga sólida sobre la cual construyó una institucionalidad democrática y una economía que injusta fue, sin embargo, suficiente durante mucho tiempo para ayudarle a nuestro pueblo a vivir mejor. Desde mediados del siglo XIX, Costa Rica invirtió en educación para niñas, una escuela de niñas a mediados de ese siglo. Y después, a finales del siglo XIX, un vigoroso sistema de educación pública generado por liberales, además, que permitió que muchos llegaran a esa educación pública entendiendo la importancia que esta tenía. Se democratizó después, afortunadamente, en el siglo XX. Y hoy tenemos que llevarla un poco más allá y podemos hacerlo invirtiendo mejor los recursos que ya tenemos, aumentándolos, como dice ahora la obligación constitucional al 8%, no reduciéndolos, como propone este gobierno, para impedir que se invierta más en educación y ciertamente dándole el acceso a tecnologías nuevas a la educación pública. De manera que lo que ayer era una obligación simplemente para llegar a primaria, sea ahora una obligación del Estado a lo largo de toda la formación de nuestros jóvenes y nuestros jóvenes. ¿Y por qué hay que hacer eso? Hay que hacer eso porque queremos vivir mejor y porque podemos vivir mejor. Y para hacer realidad, aquella frase hermosísima del presidente Juan Mora, cuando dijo que este pueblo merecía recoger cada día más una espiga más y enjugarse una lágrima menos. Muchas gracias. Gracias, don Luis. Tiene la palabra don José María Villalta. Adelante, don José María. Muchas gracias. Gracias a Conare. Gracias a todos ustedes y todas ustedes por estar aquí. Yo creo que en este debate ha quedado claro los dos caminos que tiene Costa Rica. Está el camino de los mismos de siempre. Los que han buscado la privatización de nuestras instituciones públicas, de nuestros servicios públicos, los que han venido empobreciendo a este pueblo. Está el camino de los mismos de siempre que han hecho crecer la desigualdad, que nos vienen aplicando la misma recetica durante 30 años, que ha disparado la corrupción, que ha deteriorado la educación pública, que ha deteriorado la caja. Está el camino del chorizo, está el camino del saqueo, el camino de la mentira, de la manipulación, del clientelismo, de los mismos de siempre, de los partidos tradicionales y de los que quieren imitarlos. Está ese camino, pero está también el camino de la esperanza, el camino de volver por la senda de la justicia social, el camino de buscar una patria de oportunidades para todos y todas. Yo sé que hay mucha gente descontenta, yo sé que muchos de ustedes no quieren creer en la política. Les digo, hay esperanza para Costa Rica, no somos los mismos de siempre. Este país tiene futuro si recuperamos una senda de justicia social, de distribución de la riqueza, de oportunidades para todos y todas, de combate frontal a la corrupción, y eso no lo podemos hacer votando por los mismos de siempre. No se crean el cuento de que esta elección ya está decidida, porque esto está empezando. Hay un pueblo que quiere un cambio y se está organizando, y en el Frente Amplio tenemos las propuestas, el conocimiento, la coherencia, sin rabo que nos majen, para hacer ese cambio que Costa Rica necesita. Denos la oportunidad para demostrar que hay esperanza para esta patria. Muchas gracias. Muchas gracias, señores. Concluimos de esta manera esta actividad convocada por el Consejo Nacional de Rectores y hacemos un llamado a informarnos como electores y, por supuesto, a asistir a las urnas en las elecciones 2014, este próximo 2 de febrero. Queremos dar un agradecimiento especial al Teatro Auditorio Nacional y a todo su personal administrativo y técnico por abrirle las puertas a este proyecto universitario. Es un honor y un gusto para nosotros. Esta producción nunca hubiese sido posible sin el compromiso de la Oficina de Audiovisuales de la UNED y del Centro de Estudios Generales de la Universidad Nacional. Nunca hubiese sido posible sin el canal UCR. Mi agradecimiento personal para los jóvenes del proyecto de comunicación política VotoCR que han estado con nosotros aquí durante estas tres horas de debate. Nuestro compromiso como universidades estatales es llamar a la reflexión crítica, pero sobre todo al reconocimiento de nuestros derechos y deberes como electores en un país democrático. No podríamos dejar de agradecer al Canal 13, al CINART, porque va a retransmitir también este debate. Nos pueden ver el día jueves también a las 11 am y el sábado a las 3 pm por Canal UCR. Un debate como estos que fomenta la democracia es una oportunidad exquisita y hoy, gracias al Consejo Nacional de Rectores, tuvimos esa oportunidad. Muy buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!